Miren, esta información llega desde España y es que una enfermera de nombre Ángela asegura haber recibido nada más y nada menos que al pederasta, a Sergio Andrade, quien dice ella se encontraba con fuertes malestares estomacales. Lo atendió y además asegura que una mujer lo acompañaba muy acomodida, cuidándolo mucho. ¿De quién se trata? Veamos la historia. Sergio Andrade reapareció. Han pasado casi 20 años desde que Andrade salió de la cárcel, donde permaneció siete años por corrupción de menores, delitos de rapto y violación agravada. Ahora en medio de nuevas denuncias en su contra, tanto por presuntas víctimas cuyas identidades no han sido reveladas, como por la misma Gloria Trevi. El ex productor musical fue visto al ser hospitalizado de emergencia en España. La auxiliar de enfermería Ángela relató en el canal de YouTube de Esli Fombona cómo fue que se topó cara a cara con Andrade. No te puedo asegurar, creo que fue entre el 2 y el 3 de diciembre acudió a urgencias del hospital 12 de octubre de Madrid, de España. Y en recepción fue donde yo estaba cogiendo un alta de otro paciente y la auxiliar administrativa, que es la que atiende la primera vez a los pacientes de urgencias, yo me di la vuelta y vi que estaba atendiendo a un hombre que yo no reconocí porque está totalmente irreconocible. Pero sí que leí su nombre en la tarjeta sanitaria, Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Venía con una situación, con un cuadro bastante fuerte del aparato digestivo, de pancreatitis. Venía con este cuadro. Él entró en el hospital de urgencias, entró muy rápido además porque traía unos dolores de vientres muy fuertes, se le atendió, se le puso en un box, un box es donde se ponen a los pacientes en la cama separados con cortinas. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones médicas, Sergio decidió abandonar el hospital una vez que los dolores pararon. Además, según el testimonio de Ángela Andrade, también padece de EPOC, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica. Pero eso no es todo, porque la auxiliar en la enfermería también reveló que el ex productor no estaba solo. Él venía acompañado de una mujer con pelo largo, moreno, como de su estatura un poquito menos, quizá. Y es una mujer que siempre estaba, todo el rato estaba como en segundo plano, o sea, ella no hablaba. Al ver una fotografía, Ángela confirmó que se podría tratar de su esposa Sonia Ríos, con quien tuvo dos hijas, Sofía y Antonia, actriz que vive en España y quien al haber sido descubierta por la prensa, exigió respeto por su familia. No soy víctima de nadie. Mis padres, mi hermana y mi familia se merecen un respeto como todos en este mundo. Nos ganamos la vida trabajando y ocupándonos de nuestros asuntos, sin meternos con nadie. Hasta el momento son elucubraciones, no hay una imagen, no hay nada confirmado, pero yo también en el mundo de la elucubración le pediría arriba que no se muera. No te me vayas a morir, porque te queremos ver infeliz detrás de las rejas, pagando asqueroso todo lo que hiciste. Ojalá estés vivo para que te pudras en una sed. Bueno, pero también recordemos lo que tú mismo dijiste, Gus, que tiene estrategias abominables, ¿no? Sí, abominables. Como diciendo, ah, sí, yo soy, pero también tú, Gloria. Sí, aquí a mí lo que me llamó la atención es que si tienes este tipo de trabajos tendría que ser información confidencial, ¿no? O sea, no sé qué tan sea para que se pueda hablar públicamente de algo así, no sé. Yo no sé, me imagino que es una cuestión más ética que legal, porque no creo que las enfermeras tengan que firmar este derecho de privacidad, confidencialidad. Lo que sí, al otorgarle un servicio de esta magnitud, también se decía que es porque él pertenece ya a la Comunidad Europea. O sea, sé que es una persona que está establecida en España, que tiene una casa y que tiene la residencia española. Por eso es que puede acceder a estos servicios públicos que se le dan solamente a la Comunidad sin costo alguno. La pregunta es en qué estatus lo logró, cómo logró ese estatus. No lo sé, pero recordemos, ahorita siendo memoria, recordemos que en alguna parte de cuando escapan de México, compran algunas haciendas en España, mismas que nunca se aclara qué pasó con las propiedades. Sabemos que las dejaron para irse. Sí, porque lo cobraba con dinero de Gloria Trevi y en nombre del amor. Exactamente, y a nombre de otras personas. Sabemos que varias propiedades fueron vendidas, otras propiedades fueron puestas a nombre de otras personas. Pero esas en específico de España, una tengo entendido que era de Liliana Regueiro, que ella decía que era su tío el que le estaba pagando la renta y que por eso le iban a dar la venta de la propiedad, que era una hacienda que tenían que remodelar toda. Y había otra donde el frío era infernal, no recuerdo en qué parte estaba, pero jamás se dijo si las vendió o seguían perteneciendo a ella. Pues de ser cierto habría más pistas, porque mucho decíamos, inclusive nosotros de Cuernavaca, después en alguna red social se hablaba de que está en Mérida. Hace todavía dos años él estaba en Cuernavaca, o sea, clarísimo por vecinos que lo veían ahí. Después en ese efecto se dijo que se había ido a vivir a Mérida, pero de ser cierta esta situación, que de otra manera no te explicas que él tenga acceso y derecho a un servicio médico, pues ha sido muy rápido la atención y cómo ha logrado él ese status allá. Pero a ver, supongamos que no es ciudadano europeo, pero tú llegas mal y pagas, pues atiendes, ¿no? Me supongo. Pero la señora, bueno, la enfermera habla de un carné, ¿no? De un carné de derechos. Digo, todo es hablado, no hemos visto ningún documento, tarjeta sanitaria, un carné. Y una foto, pues. Claro. Puede ser.